Hace tres días, tres policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México murieron y otro más resultó herido en una emboscada por civiles armados en el municipio de Villa Guerrero. Los hechos se registraron en un punto cercano a una gasolinera en la Comunidad de los Reyes, donde los elementos estatales fueron atacados. La secretaria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes Guerrero, ordenó una inmediata investigación y todo el apoyo para las familias de los tres elementos caídos, además de garantizar la atención médica de quien resultó lesionado. En tanto, el agente que resultó herido, fue trasladado vía aérea al Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado donde se reporta en estado grave. El general Sergio Hernando Chávez García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, nunca esperó a que recibiría reproches, insultos y reclamos de familias y compañeros de los tres policías emboscados este pasado 11 de septiembre. La corporación había programado un homenaje de cuerpo presente para que familiares y policías despidieran a los oficiales Miguel Ángel Suárez Rosales, Efraín Díaz Alvarado y Miguel Ángel Pedrosa Guadarrama, de la Agrupación Fuerza de Acción y Reacción. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Coordinación de Subdirecciones Ixtapan en Tenancingo, municipio aledaño a Villa Guerrero, lugar donde fueron citados las familias y algunos compañeros de los tres policías. Al terminar la ceremonia, el general Sergio Hernando Chávez García, no se esperaba el reclamo de las familias y de los propios policías que acudieron a ese acto luctuoso. Los inconformes lo señalaron de ser el responsable de estas muertes, le reprocharon los castigos que impone al cambiar de adscripción a policías del Valle de México para enviarlos al sur del Estado de México, zona controlada por el crimen organizado. Los gritos empezaron a confundirse entre los sollozos de las viudas, hijos, parientes de los tres oficiales caídos, así como la petición que se hacía para guardar el orden a través de un altavoz. Durante la manifestación se exigió la destitución de Sergio Chávez por sus abusos contra la tropa. ¿Qué es? No lo veo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga ven, ven, ven. ¡Venga, ven! Estaba bien, güey, lo que están diciendo. Estaba bien, güey, lo que pasa, ahí están las pegas, abran los ojos, vengan los puntos caen porque los amenazan, vengan a romper mi madre a que todos los delincuentes, mandos de mierda. Aunque aún no hay una versión oficial del ataque a los policías en Villa Guerrero por parte de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la misma Fiscalía General de Justicia del Estado de México, solo se sabe que el grupo agresor pertenecía a la familia Micho Acana. La Secretaría de Seguridad dio a conocer que hasta el momento se ha detenido a cinco presuntos responsables del ataque. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre los aprehendidos se encuentran tres mujeres quienes de acuerdo con distintas versiones en redes sociales, serían sicarias de la familia Michoacana, sin embargo hasta el momento las autoridades no han desmentido este rumor, pero se complementaría con la versión oficial sobre los operativos. La dependencia informó que, según las primeras investigaciones, la emboscada se debió a los operativos que se realizan en la zona de forma regular. Estas acciones forman parte de una estrategia en conjunto de los tres niveles de gobierno contra células del crimen organizado en la región. De las hipótesis que corren entre la tropa estatal es que los cuatro elementos habían detectado una casa de seguridad de un grupo criminal, pidieron apoyo y nunca llegó. Otra versión es que fueron agredidos a balazos, pidieron apoyo, pero nadie respondió, hasta que fueron localizados muertos. Hasta que fueron localizados muertos.